¿Cuáles son los últimos dos episodios del equipo? Bueno, aprovechamos el error que hizo Murphy para ganar el juego en esa situación y lo más importante es eso, que estamos ahora 3 a 1. Como siempre digo, no tenemos que confiar, no tenemos que seguir jugando duro para tratar de ganar el juego mañana. ¿Qué te pareció el salvado de ese yos que decidió Joss conseguir con Davis? Increíble. Cada vez que Davis viene a la loma, confiamos 100% en él y sabemos que la mayoría de veces, el 99% lo hace bien y pudo hacer los sellados. Tuviste que celebraste más esa carrera cuando el error, porque saltaste por encima del dogado, pero también tu compatriota Salvador Pérez tuvo como 4 turnos buenísimos, incluyendo que se ponchó, porque fue como 6 faos. ¿Qué te pareció el trabajo de Salvador Pérez hoy en el plato? Tremendo trabajo, verdad, que se vio muy bien, dio 3 y, impulsó una carrera, en los momentos claves hizo el ajuste y le salió las cosas bien. Mañana Borges, después de esa situación tan difícil, ¿Qué te espera mañana? ¿Has conversado con él con respecto al partido de mañana? Sí, conversamos un poco temprano, yo sé que Borges es un buen piche y todos lo saben y él va a hacer el buen trabajo, lo que creemos, como siempre le decimos, que tiren 6 innings y bueno, después el relevo de nosotros se encargará de lo demás. ¿Y la parte emotiva que tú crees del hecho de la muerte de su padre? Claro, todos sabemos que no es fácil perder un familiar, un padre y él está como tranquilo y él sabe que, me imagino que en su mente es ganar el juego para dedicarle esta ceremonial a su padre. Gracias.